Cumbia Dormenlo mamá Por no saberte valorar Yo tus consejos Por eso hoy Yo estoy acá Privado de mi libertad Perdón papá Porque no supe rescatarme Y no te supe escuchar Si vieras hoy Como yo estoy No me vas a reconocer Si yo no ve para comer No me arrepiento de verdad Y entre las rejas otra vez Mis errores voy a apagar Nadie me vino a visitar Los pibes se olvidan de mí Yo me siento un pobre infeliz En este nido de ratas Hoy estoy arrepentido Porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos Gozando la libertad Gozando la libertad En esta oscura caula Un día yo pasaré Pensando solo en mis hijos Que por ello robe Y a Dios yo les pido Que no sean como yo Y a mis padres queridos Yo les pido perdón Esto es por un pavo río Para vos martesito Con mucho marido Como dice Perdón papá Porque no supe rescatarme Y no te supe escuchar Si bien soy Como yo estoy No me vas a reconocer Si yo robe para comer Hoy me arrepiento de verdad Y entre las rejas otra vez Mis errores voy a apagar Nadie me vino a visitar Los pibes se olvidan de mí Me siento un pobre infeliz En este nido de ratas Hoy estoy arrepentido Porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos Gozando la libertad Y en esta oscura caula Un día yo pasaré Pensando solo en mis hijos Que por ello robe Y a Dios yo les pido Que no sean como yo Y a mis padres queridos Yo les pido perdón Yo les pido perdón Yo les pido perdón Y a mis pedули